Gracias por ver el video. Tenemos consciencia de la importancia que tiene todo esto, pero no solo eso, sino además claves que van a poder ser útiles para que podamos dar un cambio radical a nuestros resultados en las redes. Así que sin quitarle más tiempo, doy paso a Berri Arias para que nos cuente cómo podemos ser como él, o al menos lo más cerca de él, unos expertos o expertas en marketing digital. Adelante, Berri. Muy bien, gracias Maestro Eduardo Sánchez. Para mí es un placer, es un gusto estar con todos ustedes en este momento. De verdad estoy muy agradecido contigo, mi estimado Eduardo Sánchez. Una persona muy respetada en el arte y profesión la cual se desempeña. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están en este momento conectados con nosotros que aceptaron el reto de estar en esta exclusiva conferencia nunca antes vista. En la cual, de mi parte van a conocer algo sobre el marketing digital que nunca han escuchado. Y si lo han escuchado van a lograrlo entender un poco mejor. Y de parte de mi estimado Eduardo Sánchez, que también quiero conocer más acerca sobre lo que es la neurociencia. Así que empecemos. Me presento, mi nombre es Berri Arias. Mi nombre es Jefferson C. Arias. Pero me llaman Berri en el marketing. Y bueno, ese es mi nombre artístico, Berri. Estoy en los negocios por internet y soy experto en marketing digital. Estoy certificado por el Instituto IAVED de España en asociación con Google España. Y llevo ocho años haciendo negocios por internet. Entonces, ten la certeza y ten la seguridad de que vas a recibir consejos y una presentación de alto nivel de alguien que ha pasado el proceso en el marketing. En un arte que está en constante cambio todos los días. Todos los días nosotros como marqueteros nos actualizamos, nos capacitamos porque es un arte que va de mucho cambio constantemente. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre el marketing digital. Primero vamos a fundar una base en este tema. Y esa base sería ¿Qué es el marketing digital? Yo quiero que cada uno de ustedes vamos a interactuar un poco en ese espacio que tengo. Para ustedes ¿Qué es marketing digital? Quiero de que alguien, yo estoy mirando aquí los nombres. Tenemos a Adolfo, tenemos a Ana, tenemos a Antonio, a Beatriz, a Carlos, a Edwin, a Javier, a Joaquín, a Juan, Lorena. Y bueno, para ustedes ¿Qué es el marketing digital? Y voy a escoger una respuesta de todos ustedes. En este momento está escribiendo un participante y me gustaría saber sus conceptos. Dice, bien, ¿Qué es el marketing digital para ustedes? Estamos mirando en este momento la respuesta de Joaquín y de Ana, que están muy activos en este momento en esta exclusiva conferencia. Y vamos a ver los puntos de vista de las personas que en este momento están con nosotros. Dice, Ana, usar medios digitales como website, redes sociales para promocionar nuestros negocios. Muy bien, vamos a ver otra respuesta. Tenemos unos lazos de unos minutos. Y esto se vuelve muy interesante cuando es un poco dinámico y sabemos las respuestas de cada persona. Dice Lorena Olguín, comercio mediante internet. Dice Joaquín, son las estrategias, herramientas que nos permiten lograr más ventas a través del internet. Muy bien, me parece súper interesante. Me encantan esas respuestas que acaban de mencionar. Y bueno, gracias por su respuesta y por estar aquí atentos. Bien, el marketing digital, en varias palabras, como ustedes lo ven en la pantalla, es el arte de comerciar servicios vía internet. El marketing es un arte, ¿sí? Más que una profesión, el marketing es un arte. Un arte que lleva pasión, un arte que lleva compromiso y un arte que lleva constancia. Y es ese arte que te permite saber, como dice Joaquín, las estrategias y las herramientas para poder comerciar servicios vía internet. El marketing digital. Y como dice Ana, se pueden utilizar diferentes herramientas como sitio web y diferentes herramientas, como también lo dijo Lorena, que es comerciar mediante internet. Entonces, cuando a ti te hablen de qué es marketing digital, simplemente esta es la base del marketing digital de qué es. Arte de comerciar servicios vía internet. Entonces, este es el tema que muy brevemente voy a llevar en el transcurso de estos minutos. De verdad, es que te vas a sorprender, en realidad, de la función que ejerce el marketing en el mundo contemporáneo y en el nuevo milenio. Ahora, sigamos. El marketing digital, desde el año 2013, se empezó a potenciar de manera fuerte. Se potenció fuerte desde el año 2013. Nosotros miramos que desde el año 2013, el marketing digital se fue explotando de una manera exponencial. Desde el año 2012, pero en el año 2013, pudimos ver de que, según las estadísticas y del uso del internet, el área del marketing digital tuvo mucho auge. Y empezó por medio del e-commerce. El e-commerce fue el que le abrió las puertas al marketing digital, a comerciar productos y servicios a través del internet. Las personas empezaron a mirar de que portales como Mercado Libre, como OLX y diferentes plataformas estaban manejando muchísimo dinero a través del internet, comerciando productos, y esto fue permitiendo de que los dueños de negocios vieran una oportunidad muy, muy grande en el internet. Y allí fue naciendo el marketing digital. Nosotros estamos viviendo un crecimiento exponencial en internet y exactamente en los años desde el 2010 o 2006, vemos de que el uso del internet se exponenció, se potencializó de manera muy fuerte. Y en este año fue donde en realidad las personas pudieron conocer de que en internet hay una gran oportunidad para generar miles de dólares y si tú estás en España, en Europa, miles de euros. Bien, sigamos por aquí. Aquí tenemos otra. El marketing digital mueve más de 25 billones de dólares anuales. ¿Cuánto dinero mueve el marketing digital? Así como ustedes lo acaban de mirar, 25 billones de dólares. ¿Y de dónde salen estas cifras? Según la revista Forbes, estas cifras son las que se han establecido en el rumbo del comercio por internet. Estos billones de dólares se mueven en su mayor esplendor en lo que es el e-commerce. Ahora, yo quiero preguntarles a todos los que están en este momento de nuevo, vemos de que Lorena, Joaquín, Ana están totalmente activos. Para ustedes, ¿qué es el e-commerce? ¿Qué es el e-commerce para ustedes? Vamos a mirar si aquí ustedes logran también poder participar sobre este tema del e-commerce. Vamos a ver la respuesta en este momento. Dice Tess, venta online. Adolfo dice, la venta online. Ok, gracias Adolfo. Ana, Guerrero, ofrecer ventas por internet. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿Qué es el e-commerce? Juan Manuel dice, vender y comprar por internet. Muy bien. Dice Joaquín, el e-commerce es vender productos físicos o productos digitales a través de una tienda virtual. Muy bien. Al ir a alguien más, no quiero dejar a nadie por fuera de esta participación. Para que entre más se participa, más estamos aprendiendo. Tú sabías que cuando más hay interacción, más se aprende. Porque así sabemos, perdón, los puntos de vista de cada uno. Bien. El e-commerce es el comercio de productos, tanto físicos y virtuales, en internet. Específicamente, el e-commerce se encarga de realizar la función de marketing a través del internet, vendiendo, ofreciendo y distribuyendo de manera online lo que son en su mayoría artículos. Ese es el e-commerce. El e-commerce se encarga de comerciar, distribuir y vender productos en su mayor esplendor que sean productos físicos. Como lo es, son guitarras, ropa, zapatos, películas en DVD y diferentes. Y yo sé que ustedes seguramente conocen alguna tienda online muy famosa como lo es Amazon, Alibaba, que fueron una de las pioneras en potenciar las ventas a través del internet en este arte que es el e-commerce. Y hablando del e-commerce, les voy a hablar algo muy, muy importante. Y es que, bueno, aquí se me jugó un poquito el lapicito. Dice Ana Guerrero, Joaquín buscó en Wikipedia. Ana, no lo he buscado, sé lo que es. Muy bien, chicos, qué bien que ustedes estén entendiendo un poco de todo esto. Aquí vemos muchas personas inteligentes, todos ustedes son inteligentes, han acertado con sus respuestas. Dice aquí en esta presentación, en el año 2015 cambia al marketing 3.0, solucionar problemas más que solo vender. Quiero hablarles algo, chicos, compañeros y asistentes que están en este momento. Y es que el marketing ha sufrido varios cambios. El marketing tiene tres etapas. El marketing tiene tres etapas. El marketing 1.0, el marketing 2.0 y el marketing 3.0. ¿Cuáles han sido esas etapas? El marketing 2.0 se basaba en nada más la venta directa del producto. Vender, comprar. ¿Sí? Venta directa del producto en específico. El marketing 1.0 es cuando recién empezaron los, valga la redundancia, iniciaron los comienzos del marketing a través del internet, que no habían plataformas, no habían herramientas. Y el marketing estaba experimentando un descubrimiento, estaba experimentando un renacer. Cuando se estableció el marketing 2.0 y ya habían herramientas como lo son el hosting, el dominio, siempre han existido, pero se formalizaron para realizar ventas. Es ahí donde las personas empezaron con el propósito de vender sus productos y servicios, nada más, dando una venta directa al usuario final. Pero, ojo, escuchen esto que les voy a decir. Desde el año 2015, el marketing digital tuvo un cambio. De acuerdo a las nuevas tecnologías y a las nuevas esencias de los consumidores. Desde el 2015, estamos viviendo el marketing 3.0, que se basa en lo que ustedes ven en la letra amarilla aquí abajo. El marketing 3.0 ahora se encarga de solucionar problemas más que solamente vender. Yo quiero que alguien en este momento me diga si ha logrado entender este concepto que está en letras amarillas en esta pantalla. Para ustedes, ¿qué es solucionar un problema y no solamente vender? Vamos a ver quién tiene la respuesta. ¿Quién tiene esta respuesta tan aceptada? Yo sé, en este momento está escribiendo Lorena Holguín. Dice, Tess, atención al cliente. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Lorena María está escribiendo en este momento. Dice, Tess, atención al cliente. Solucionar problemas más que solamente vender. Ok, vamos a ver quién más tiene. Perdón, una respuesta. En este momento nos quedan nada más 15 minutos. Dice, brindar asesoría, soporte, manejar productos intangibles. Muy bien, Lorena Holguín. Adolfo Valero, dar contenido de valor a tu futuro cliente. Explícanos, Adolfo, ¿qué es contenido de valor para ti? Para los que no logran entender esa palabra. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna respuesta acerca de esto? Muy bien. Vamos a entrar ahora a lo que es el marketing 3.0. Voy a hablarles en qué se basa este nuevo, esta nueva estrategia establecida ya que se está estableciendo mundialmente en el marketing digital. Solucionar problemas más que solamente vender. Y vamos a pasar a la siguiente presentación que es esta. El marketing actual, o sea, el marketing digital 3.0 debe ir muy ligado a la neosciencia para llegar al área espiritual del ser. ¿Listo? Ahí estoy plantando una base acerca del concepto que acabaron de mirar. Ahora, ¿por qué el marketing 3.0 trata de llegar al área espiritual? Ahora, no estamos hablando de ninguna religión, no nos estamos metiendo en ninguna faceta religiosa. Ustedes deben de saber de que el área espiritual es el área mental. ¿Sí? ¿Tú sabías que el cerebro no es el que hace mover tu cuerpo? ¿Tú sabías de que tus órganos los hace mover algo espiritual? A ver, yo quiero pasar a este otro punto y dejar una base muy establecida. Para ustedes, ¿cuál es ese factor espiritual que hace que el cerebro funcione y que todo el cuerpo funcione? ¿Cuál es esa área espiritual? ¿Cuál es ese factor espiritual? Adolfo, aquí nos dice resolver dudas, explicar conceptos. Ok, a ver, creo que los dejé pensando un poco a todos y quiero decirles de que hay algo espiritual que hace mover tu cerebro, que hace mover tu cuerpo y que si esa área está sana, todo tu cuerpo y tus órganos van a estar sano. Bien, seguramente esto ha sido un poco loco, no lo logras entender y voy a soltártelo de una vez. Esa área espiritual es la mente, ¿sí? La mente es la que hace conectar tu cerebro y tu cuerpo, ¿sí? La mentalidad. Ustedes saben de que la mente no es igual que el cerebro, ¿vale? El cerebro está compuesto por órganos, ¿sí? Lo que son las neuronas, ligamentos y músculos. Pero hay algo que le da esa esencia al cerebro y es la mente. Entonces, cuando estamos hablando, ya dejando esta base aquí contigo, cuando estamos hablando de que el marketing digital actual 3.0 va ligado mucho a la neurociencia, es porque la neurociencia va a permitir llegar a la mente del ser, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de que el marketing 3.0 soluciona problemas más que solamente vender, estamos hablando de que cuando nosotros con el marketing digital llegamos a la mente de nuestro cliente, vamos a permitir solucionar problemas emocionales, problemas emocionales, problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas de toda índole, ¿vale? Entonces, la neurociencia nos va a permitir realizar todos esos aspectos. Ahora, voy a hacer una pregunta para darle otra base a lo que te quiero llevar. Si yo tengo una fábrica de leche y establezco una venta de leche, ¿para quién va dirigida esa leche? A ver, ¿para todas las personas o quién específicamente? Yo quiero que alguien me responda. Joaquín, yo tengo una tienda de leche. ¿Para quién va dirigida especialmente esa leche? Yo tengo una tienda de los componentes que se ha Scipertech IoT. Dice Beatriz, es muy amplio el mercado meta. Ana, a todas las personas que les gusta la leche. Listo, Manuel. Para los niños y personas mayores. Martín, a los niños. Ok. Nosotros sabemos de que la leche tiene unos altos componentes de vitamina D. Y la vitamina D sirve para los huesos. ¿Vale? Dice solo para un nicho en concreto. Gente que le gusta la leche y que no sea alérgico a la lactosa. Bien. Entonces, la idea que yo les acabo de dar específicamente es para realizar una estrategia de marketing. ¿Vale? Número uno. La leche la pueden consumir todas las personas de todas las edades. Inclusive, hay personas, los médicos dicen que hasta cierta edad se puede tomar la leche. Y luego de una edad, como que no hace efecto y hay que tomar otra vitamina para que la vitamina D pueda recibir los huesos. Pero en general, la leche va para toda la población. Pero aquí es donde yo me quiero enfocar, campeones. Y es la estrategia que vamos a utilizar mirando este concepto. Solucionar problemas más que solamente vender. Si tú tienes una tienda de leche, ¿qué estrategia podrías utilizar para poder vender más esa leche? ¿Sí? Según este concepto que estamos aquí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es enfocarte en solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? Las personas que no tienen alto contenido de vitamina D pueden sufrir muchas enfermedades de los huesos. Ahora, las personas que no toman leche a temprana edad pueden tener problemas en sus huesos en años posteriores. Entonces, cuando estamos hablando de marketing digital y vemos ese punto de vista, nosotros podemos determinar una estrategia de marketing llegando a la mente y a las emociones de nuestros clientes creándole una necesidad. ¿Sí ven? O sea, yo les creo una necesidad. Necesitas la vitamina D. Si no tomas la vitamina D, puede suceder esto. Ahora, no es infundiendo temor, pero hay diferentes estrategias para poder... Exactamente, calcio y la vitamina y la vitamina. O sea, la vitamina D te permite absorber el calcio. Perdón, chicos, de verdad que estoy muy, muy, muy encantado con todos ustedes. Gracias, campeón en este momento que está totalmente atento a todo esto. Y bueno, no sé si algunos me creyeron lo de vitamina D, pero es la vitamina calcio, campeones. Bien, entonces, así nosotros vamos a llevar una estrategia de marketing digital. Si tú quieres vender mucho más, lo que te quiero decir es que ya no vendas por vender. Si tienes leche, no le digas a las personas, tengo leche, sabe rica, te sirve, tiene vitaminas. No. Empieza a enfocarte en llegar al área espiritual, o sea, a causar la necesidad y a suplir o a solucionar ese problema. ¿Sí? Ya no vendas por vender. En el marketing, ya tú no tienes que vender por vender. Ya tú no tienes que sacar las características del producto. Hay algunas personas, por ejemplo, tú puedes tener un control de un tick y tú lo vas a vender. Y las personas que no saben este concepto van y le dicen a las personas, oye, tengo un control remoto, aquí tú puedes bajarle el volumen, puedes subirle el volumen, puedes poner la palabra OK, puedes apagarlo y puedes poner video. Pero si tú lo ofreces de acuerdo al concepto que te acabo de hablar, tú no vas a vender un control nada más. No vas a vender un control remoto, sino que tú vas a llegar a solucionar un problema. ¿Sí? Vas a empezar a solucionar un problema y le puedes decir a la persona muchas cosas, de acuerdo a lo que pueda fluir de acuerdo a este concepto que te estoy hablando. Ahora, yo quiero que todos en este momento me escriban algo muy importante. ¿De qué trata el marketing 3.0? A ver, lo que está en letra amarilla, quiero que lo repitan, quiero saber si lo entendieron. Escriban, solucionar problemas más que solamente vender. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Vamos a qué? Vamos a ver si en este momento están atentos y lograron comprender lo que les acabo de decir. Dice, ofrecer soluciones a problemas más que a vender. Muy bien, solucionar problemas más que solamente vender. ¿Quién más? Martín Conn está escribiendo. Dice, solucionar vidas. Dice Javier Belayos. Martín Conn dice, soluciones y soluciones. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, están ustedes muy activos. Y ya para finalizar esto, chicos, el marketing digital se divide en ramas. Dice Juan Manuel, soluciones más que vender. Muy bien. El marketing digital se divide en ramas. ¿Cuáles son esas ramas? El e-commerce, venta de artículos físicos. El marketing de afiliados, que es la venta de artículos digitales en su mayoría y también artículos físicos. Y el marketing digital empresarial, que es la venta de servicios. ¿Vale? Tengan presente esto sobre las ramas del marketing digital. Hay algunas otras, pero estas son las más principales. Actualmente, yo hace tres años estoy en el área del marketing de afiliados, en el cual ofrecemos servicios y productos digitales, como lo son PDFs, entrenamientos, conferencias, entrenamientos para saber adiestrar a tu perro. Y hay diferentes plataformas sociales que nos pagan un 75% de comisión por revender estos productos digitales. Por ejemplo, si tú vendes un entrenamiento para perros, que puede estar costando 500 dólares, tú puedes ganarte 250 dólares a tus cuentas virtuales y puedes retirar ese dinero a tu cuenta bancaria. Llevo tres años en esta rama del marketing. Me ha gustado demasiado. Me he convertido en una persona muy experta en esta área. En esta área, inclusive, tengo más de 200 estudiantes que saben mis estrategias y que están obteniendo resultados. El 20% de mis estudiantes están teniendo resultados. ¿Por qué? Porque este es un arte que requiere mucha acción masiva. Requiere mucho compromiso y requiere pasión. Y es esto que te voy a mostrar. Ahora, ¿cómo tú puedes ser un buen marquetero? ¿Cómo tú puedes tener éxito en el marketing digital? Nada más teniendo estos pilares. Número uno, tener pasión por vender y ayudar. ¿Vale? Si tú quieres ser buen marquetero, si tú quieres aplicar muy bien el marketing digital a través del internet, tienes de tener una pasión. La pasión te va a permitir levantarte cuando estés frustrado. Yo he pasado muchas frustraciones. Yo duré seis meses sin ganar un centavo. Tú sabes que es estar seis meses gastando, invirtiendo en entrenamientos y no ganar ni un centavo ni un dólar. Es estresante. Pero la pasión me ha permitido estar constantemente. En este momento ya no tengo ni un centavo. Ahora he podido construir un imperio. Ganando comisiones todos los días. Inclusive cuando bailo, cuando salgo a pasear, cuando estoy durmiendo, entran ventas a mis cuentas. Y es porque pagué el precio y tú lo puedes pagar. Y si tú quieres lograr cualquier cosa en esta bendita vida, debes de tener pasión. Y tener el valor de ayudar a las personas. Segundo, tener conocimientos básicos en herramientas de internet y desarrollo de sitios web. Capacítate en herramientas como lo son el hosting, el dominio, los plugins de creador de sitios, creadores de diseño, diseño gráfico. Trata de estudiar todas esas herramientas que son muy importantes para aplicarlas en el marketing digital. Y tercero, capacitarse constantemente. El marketing digital es un arte que va en constante cambio. Nosotros como marketer siempre debemos de estarnos capacitando. Mi carrera, mi pasión y nuestra pasión, si tú también estás, que es el marketing, nunca va a tener pausa. Siempre va a estar en una constante evolución. Y ahora podemos conectar el marketing digital con la neurociencia para vender mucho más. Te lo digo personalmente, que desde que yo empecé a aplicar la neurociencia al marketing digital, mis ventas han logrado subir exponencialmente. Muchas gracias a todos, muchas gracias mi estimado Eduardo Sánchez. Ha sido súper espectacular poder estar con todos ustedes. Gracias Juan, gracias Martín, gracias Javier, gracias Ana, gracias Martín, Manuel, Beatriz, Ana, Adolfo, Lorena. Saludos a todos ustedes que han sido muy cordiales en poder estar con nosotros el día de hoy. Gracias, gracias Martín, gracias Beatriz, gracias Joaquín. Mi estimado maestro Eduardo, seguimos con mucho más. ¿Qué nos tienes por ahí? Pues aquí estamos listos, la verdad es que impresionante Berri, sinceramente creo que ha dejado el pabellón muy alto y va a ser complicado poderlo igualar porque a mí me ha dicho felicidades porque la verdad es que es un honor y un placer tener una persona tan joven como tú, pero a la vez tan preparada, tan enfocada, con las ideas tan claras y sobre todo con esa capacidad de transmitir que tienes. Así que espero muy pronto que te dejes caer por Europa, que vengas por España y que podamos juntos compartir escenario físico, no solo virtual, para poder de alguna forma inspirar a la gente para que pueda cambiar rádicamente sus ideas. Así que de verdad, mil gracias por haber aceptado la invitación aquí. Sinceramente ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de escucharte dando consejos tan efectivos y tan claros. Y ahora viene mi parte, que son los 30 minutos. Además, fijaros en una cosa, y creo que todo el mundo tiene que valorarlo, que Berri se ha ajustado exactamente a su tiempo. O sea, que eso es de agradecer porque ha sido no solo propio que ha dicho, sino también tenía 30 minutos y si os dais cuenta, justo 30 minutos a última. O sea que un 10 por todo. Desde aquí aprovecho para darle las gracias al enemigo Jordi Boy porque ha sido el que se ha puesto en contacto y además de socio, evidentemente es una persona que está siempre aportando valor. Así que gracias Jordi por estar ahí, por compartir con nosotros estos contactos tan especiales. Yo voy a hablar de estos 30 minutos sobre Neuromar. Lo decía muy bien, Berri, bueno, hay que estar al día de donde van las cosas. Y esta es una formación que di en Vialab Miami y que quiero hoy reproducir con vosotros y vosotras porque ahí tuvo un efecto poderoso en esa delegación, esa embajada de Vialab. Y creo que puede ser útil recordar que todo el mundo que se ha registrado va a poder recibir luego la grabación para escuchar de nuevo a Berri y de nuevo a escucharme. Y básicamente lo primero que tengo que deciros es que el neuromarketing es una disciplina avanzada que tiene como función, recordar, investigar procesos cerebrales que hace nuestro consumidor. Al final, decía Sun Tzu hace 3.000 años durante la guerra, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti ni en 100 batallas serás derrotado. Pero si ni te conoces a ti ni conoces a tu enemigo, a veces ganarás y a veces peor. Por lo tanto, estudiar neuromarketing, ser parte de este movimiento no es simplemente una formación más, es una garantía. Recordar que la preparación no garantiza esto, pero la no preparación sí garantiza el fracaso. Así que recordar que cuando sabemos cómo toman decisiones nuestros clientes potenciales, tenemos una herramienta tan poderosa que no puede fracasar. Ya tenemos, a través de nuestra neuroimagen, la posibilidad de ver la mente de nuestro cliente en tiempo real cómo reacciona a una propuesta, a un producto, a un servicio, a un embalaje, a cualquier cosa. Ya podemos verlo. Ya es algo que realmente nos permite tener información en tiempo real y además testada, por lo que realmente siempre hacemos muestreos con un grupo de gente que tiene el perfil del consumidor medio que ese producto que proponemos podría tener. Por lo tanto, recordar que leer la mente del consumidor, conocer sus deseos, sus motivaciones, evidentemente nos puede ayudar a saber qué proponerle para que no podamos fracasar. Yo tenía un jefe hace muchos años que me decía, Eduardo, no propongas nada, no pidas nada, que no vayas a conseguir, que no te vayan a aceptar. Así que con neuromarketing tenemos la oportunidad de saber con un alto grado de posibilidad, de acierto, de efectividad, lo que el cliente quiere y cómo lo quiere. Porque como dice mi buen amigo Jure Klarik, a veces la gente no sabe exactamente lo que quiere y por lo que hay que ayudar. Lo dice Jure Klarik y lo decía en su momento Steve Jobs, que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñes. Así que independientemente del tamaño de la empresa que tengáis o vayáis a construir, el neuromarketing es para vosotros y para vosotras, independientemente del tamaño de vuestra empresa. Así que si estáis preparados, vamos a dar tips, como ha dicho Barry, que van a ser útiles del minuto 1 para que hoy, si así lo deseáis, si así lo decidís, vuestro futuro empiece a cambiar de forma radical. No olvidéis que somos arquitectos de nuestro propio destino y por tanto como arquitectos de nuestro destino decidimos si aprovechamos esta oportunidad o no. No olvidéis, las oportunidades no se pierden, las aprovechan otros o otros. Así que esta oportunidad es para vosotros, es para vosotras. Tanto los que escucháis en directo como los que por cualquier motivo tengan que escucharlo en diferente. ¿Por qué nos equivocamos tanto cuando creamos un producto o una propuesta? ¿Por qué la gente abre empresas que en menos de dos años cierran? Pues mira, yo tengo básicamente cinco factores que influyen en eso. El primero sería falta de humildad. La gente cree que lo sabe todo y evidentemente cuando uno cree que lo sabe todo está abocado a equivocarse. Segundo, no está actualizado. Evidentemente piensa que lo que funcionó hace diez años funciona ahora y el mundo se mueve a toda velocidad. Hoy he visto desgraciadamente una mala noticia, pero que nos recuerda una vez más hacia dónde va el tema y es que ha habido un atropello con un coche autónomo de Uber en los Estados Unidos. Claro que hay accidentes y seguirá habiendo accidentes como los hay con los humanos, pero ya existe el coche autónomo. Ya la gente que se dedica al mundo del transporte debe pensar en buscar otra cosa, porque en breve coches, camiones, taxis irán de forma autónoma y segura. Por lo tanto, esas profesiones tienden a desaparecer. Es algo que no es futuro, es presente. También insuficiencia. A veces lo que hacemos es, evidentemente, apalancarnos con métodos tradicionales y no innovar. Y cuando no innovas estás condenado a caducar. Evidentemente también el tema de la inercia, estamos metidos en el día a día en sobrevivir más que en vivir, en mantener en vez de construir y por tanto dejamos de pensar y solo estamos apagando fuego. Y por último, estamos confundidos porque, ya sabéis que la formación que nos dan las universidades, lógicamente, nos hace quedarnos anclados en métodos que están a nivel obsoleto. Tuve la suerte, la fortuna, de participar en el documental de Jürgen Klarik, Un crimen llamado Educación, donde Jürgen hizo 14 países investigando sistemas educativos y demostrando que algunos están óxidos. Pero una de las preguntas claves de hoy es, ¿por qué el cliente nos miente? ¿Por qué el cliente nos dice, me gusta y realmente no le gusta? Su boca dice una cosa, su mente piensa. Pior que nada porque, evidentemente, todos queremos parecer inteligentes. Cuando dicen, sí, sí, me gusta, para no parecer tonto. Segunda, porque el 85% de las decisiones son de forma subconsciente. Recordar que la parte subconsciente va 250 veces más rápido que la parte consciente. Y luego, el 95% de las decisiones, recordar que son también subconscientes. Por eso hay que hablarle al reptiliano, al límbico. Si le hablas al neocórtese, puede ser que no consigas tu objetivo. Y por último, evidentemente, lo que decíamos y que Jürgen también comentaba, igual que Jobs. La gente es que realmente no sabe lo que quiere. Hasta que no se lo enseñas, no se da cuenta de lo que tiene delante. Por otro lado, objetivos del neuromarketing. Por otro lado, el objetivo principal es que la publicidad que hagamos, evidentemente, coincida directamente con lo que el sistema nervioso de nuestro consumidor o consumidores se estimule para que esa, digamos, propuesta a que el lenguaje del cerebro sea un lenguaje compatible con lo que dice. Mirad, esta charla podría haberla dado con nosotros de invitado un alemán. Seguramente el alemán diría cosas muy interesantes, importantísimas. Pero ¿sabéis qué? O hablas alemán o no te enteras de nada. Esto es igual. Si al cerebro le dices cosas interesantísimas, pero un lenguaje que el cerebro no entiende, no compra, no compra. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de la importancia de predecir la conducta del consumidor a través del estudio de su mente. Y lo que de alguna forma lo puedo hacer es hacer elegir mejor el tipo de comunicación para obtener mejor resultado. Yo creo que aquí Barry es el gran maestro y, desde luego, yo os invito a todos y a todas que contactéis con él para intentar, en la medida de lo posible, colaborar o que os ayude, os asesore, os mentorice para que podáis tener éxito porque hablamos de una persona con resultados probados. Una persona muy reputada en este momento. Recordad que desarrollar todos los aspectos del marketing tiene que ver con la comunicación, con el producto, con los precios y, además, siempre entender que los mensajes deben ser acordes a lo que el consumidor está esperando escuchar. Recordad que tenemos que intentar siempre complacer y satisfacer mejor las necesidades y las expectativas de ti. Es más, si podemos exceder sus expectativas, mucho mejor. Importante que sepamos que hay varios tipos de neuromarketing, como me imagino que todo el mundo ya sabrá, y si no, vas a verlo ahora. Tiene que ver, por ejemplo, con el visual, que se basa en el sentido de la vista de lo que percibimos a través de nuestros ojos. Recordad que el 80% de la información que recibimos es a través de la vista. 80% de la información es a través de la vista. ¿Dónde estaría el auditivo? Se enfoca en la base de lo que escuchamos y cómo se genera, a través de ese medio, la percepción del mundo. Esto en PNL sería una persona, evidentemente, auditiva. La anterior sería visual y la siguiente, en este caso, sería auditiva. ¿Y cuál sería la que percibe al auditivo? Pues ya lo sabéis todos, o deberíais saberlo al menos. El kinestésico, que es el que, evidentemente, necesita tener los sentidos, de alguna forma, conectados con la propuesta. Tacto, gusto, olfato, sensaciones en general. Recordad que dentro del neuromarketing, en este tiempo que podemos compartir, gracias a la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, y a que Berri ha aceptado nuestra invitación, es simplemente daros herramientas que podéis poner en práctica de manera inmediata. Por eso, voy a hablar de técnicas y sistemas usados dentro del neuromarketing, que en estos 30 minutos que tenemos, lógicamente, nos puede hacer tomar conciencia de la necesidad real de subirse a este tren. Este tren, evidentemente, no para. Es imparable. Es igual que la criptomoneda, que la nueva economía y un montón de cosas más que han venido para quedarse. Y que ser ajeno o mirar hacia otro lado, cuando la tenemos delante, es perder la oportunidad de estar alineado con lo que la tecnología actual nos proporciona. Por ejemplo, el biofeedback. ¿Qué sería esto? Permite que el sujeto, de alguna forma, de manera consciente, nos pueda transmitir cambios físicos y biológicos, como el pulso, la conducción de la piel, la presión arterial, etc. O sea, podemos medir, a través de esto, cuál sería su reacción a una propuesta. Estrés, ansiedad, emoción, motivación, miedo. Bueno, ¿qué percibe la persona? Y recordar que esa especie de reacción, en este caso, es involuntaria. Por lo tanto, es muy difícil de manipular. Es muy difícil que tú puedas subir tu presión arterial o puedas subir tu ritmo cardíaco o el estado de tus pupilas de forma voluntaria. Es algo automático. Luego también utilizamos en la Academia Europea de Neurociencias, lo llamamos el E-Tracking, de seguimiento ocular. Lo que hacemos es ver dónde la gente mira y darnos cuenta de dónde dedica más tiempo de observación de cada producto, servicio o propuesta que le hacemos. Y en base a eso, tomamos, en forma, medidas para corregir lo que no funciona e implementar nuevas técnicas. Luego, dentro del neuromarketing tenemos también herramientas muy poderosas, como, por ejemplo, puede ser la resonancia magnética, que vamos a ver en IRM. Lo que hacemos es meter a una persona en una cosa parecida a la que veis aquí y medimos también en una serie de reacciones corporales, sobre todo a nivel cerebral. Qué parte del cerebro se iluminan, qué parte del cerebro está más activa, qué parte del cerebro están menos activas. El IRM, recordad que tiene información sobre la estructura y áreas del cerebro, de una forma, reaccionan a los estímulos que le proponemos. ¿Cuál es el fin de todo lo que hacemos en la Academia Europea de Neurociencias? Pues es recabar información mediante esa especie de técnicas de resonador, que luego vamos a aplicar a la hora de plantear productos, plantear propuestas, plantear cualquier elemento que el consumidor vaya a percibir de forma agradable y, por tanto, mejore las cosas. ¿Cómo lo hacemos a través de distintas, digamos, fórmulas? Neuro-Sense, Neuro-Linguistics, Sensometrics y Respuestas Faciales. Pero no quiero perder mucho tiempo con esto porque, como hemos dicho, quiero daros cosas prácticas. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que no solo es el producto lo que valoramos, no solo es el producto lo que analizamos, también investigamos el precio. Porque ¿qué valen las cosas? Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Lo que están dispuestos a pagar. Me gusta allí, test, test, y no sé exactamente si es un nombre chino o qué. Aún no ha dicho que es normal, claro que no lo he dicho porque aún me quedan 20 minutos, test, test, para decirlo. Y si esperas hasta el final, te garantizo que lo salgas. Al igual que los estímulos, evidentemente, pueden dar información sobre el producto, también sobre el precio que, evidentemente, el cliente tiene que percibir como valor. Como dice Jürgen, si no somos capaces de entender que realmente lo que la gente compra no es tanto el precio, sino el valor simbólico que tiene para ello o para ella, estamos perdiendo la oportunidad de sacar el máximo partido. Gracias. El máximo partido a nuestras capacidades de inducir, influir o persuadir a nuestros clientes, pacientes, coachees, etc. Recordad, neuromarketing siempre tiene efectividad. Y si los que estéis aquí presentes, como vais a ver la información, tenéis algún punto de venta, recordad que las ventajas de tener neuromarketing en un punto de venta es que optimiza las técnicas y recursos publicitarios con el fin de alcanzar la relación mente-acción de tu consumidor. Tú puedes montar una tienda que fracase y puedes montar una tienda que tenga éxito. ¿Cuál es la diferencia? Si está pasada por el neuromarketing o lo haces a tu gusto o al gusto de un consumidor amigo o al gusto de un creativo, pero no tiene realmente efectividad. Además, recuerda que, de alguna forma, el neuromarketing disminuye el riesgo empresarial, ya que crea productos que están, evidentemente, sujetos a lo que el cliente quiere. No olvides que el valor agregado del neuromarketing, en este caso, es la precisión a la hora de estudiar tu mercado. O sea, que no tiras a ciegas, vas a la vía. Dentro del neuromarketing, y vamos, le digo, dando más información en los últimos 15 minutos que nos quedan, tenemos que ver las funciones del cerebro dentro de las campañas más exitosas que ha habido. Y para eso, vamos a analizar, por encima, en el tiempo que tenemos, y para poder dar respuesta a test-test, cuál sería el objetivo final del neuromarketing. En este caso, recordar que el órgano humano que se ocupa de la atención del neuromarketing, evidentemente, es accederlo. Por tanto, tenemos que darnos cuenta que ese ordenador tan poderoso que se nos entrega, sin manual de instrucciones, hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que saberlo. ¿Cuáles serían las preguntas frecuentes que hace la gente sobre neuromarketing? Y en este caso, creo que ya empezamos a responder las test-test. Primero, ¿qué debemos poner de contenido comercial para tener mayor audiencia? Pues, lógicamente, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que el neuromarketing, básicamente, es una ciencia, no una técnica. Una ciencia que lo que hace es que las personas tengan la capacidad de entender mejor a quién se dirigen y cómo deben dirigirse para que esa efectividad se produzca de manera inmediata. Es importante que también veamos que hay otras personas que nos preguntan aquí en la Academia Europea de Neurociencias, por ejemplo, ¿qué debemos poner en práctica para que nuestras fuerzas de ventas puedan ser más efectivas? Lógicamente, aquí hablamos de que la formación en neuroventas es fundamental, es clave, porque el antiguo vendedor de aspiradoras y de cicloperias pasó a mejor vida. Estamos en el momento en el que tenemos que saber cómo utilizar todas las herramientas que la neuroventa ha desarrollado, y que recientemente hemos dado una formación en Madrid sobre neuroventas, España, hablamos este fin de semana de nuevo, y, lógicamente, seguiremos formando, igual que Julio y Clary, a las personas para que entiendan cómo deben crear, formar y hacer que las personas puedan conseguir resultados dentro de un equivalente. Evidentemente, test-test, efectivamente, la confianza es clave. La gente nos paga por varias cosas. Primera, por resolver problemas. Segunda, por cubrir necesidades y no crearlas, sino cubrirlas. Hay que descubrirlas y descubrirlas. Y, por supuesto, muy bien, por confianza. Si no hay confianza, evidentemente, las cosas no fluyen. De hecho, tenemos un dato en neuroventas que dice que el 74% de la gente prefiere comprar un producto recomendado por un amigo que he visto en una nube. ¿Por qué? No olvidéis que recibieron más de 3.000 impactos publicitarios cada día. 3.000 impactos publicitarios cada día. Por lo tanto, es mejor algo que te recomienda un amigo que te recomienda un anuncio. Por ejemplo, las películas, los cienes saben que la primera semana es fundamental. Porque si a la gente le gusta la película, es más efectivo lo que va a decir una persona a otra que una valla publicitaria. Otras preguntas que nos hacen en la Academia Europea de Neurociencias. ¿Qué estrategia podemos usar en cuanto a precios o productos, incluso servicios? Yo he dicho al final que el precio no es importante, es el valor que la gente le da. El valor simbólico a la gente le da. Por lo tanto, tienes que intentar entender qué es lo que la gente percibe cuando ve tu producto y cuál es la sensación que le está transmitiendo. Y también nos preguntan el tema de la fidelidad. Yo siempre digo que un cliente contento vuelve, un cliente satisfecho vuelve a compañer. Así que podemos enseñaros en la Academia Europea de Neurociencias. Y tengo un regalo muy especial al final, todo este tipo de cosas, además de forma gratuita. Porque lo que queremos es difundir la neurociencia a todas las personas que realmente deseen conocer de ella. De hecho, recordar lo que dice Yuvalentari de democratizar la educación. Ese también es, digamos, el objetivo. En Latinoamérica está Yuvalentari, en Europa está AnLab. Sería, digamos, lo mismo, pero a nivel europeo. ¿Cuántas veces hay que repitar la publicidad para que sea efectiva? Pues, no, finalmente, la cantidad es fundamental. Recordar que la madre de la retención es la repetición. Cuanto más podamos repetir la publicidad, mejor. Como dice esa, vamos a coach, Diana Fontánez, lo que se llama una, digamos, acción masiva e imperfecta. O sea, una acción que no es perfecta, pero sí es masiva y, por tanto, queda impactada en la mente del consumidor. Siempre ya tenga los patrones de entendimiento. Y para eso, en los últimos 10 minutos que me quedan, quiero hablaros de dos ejemplos de neuromarketing en acción. Fijaros que nosotros vamos donde van los ojos. Mirad aquí, como analizamos, como el anuncio podía cambiar, fijándonos donde miraba la gente. La parte, como veis, verde y roja es donde la gente presta atención. En el momento que pusimos la mirada de la chica hacia el producto, multiplicamos la atención sobre el producto. Fijaros que el punto rojo comparte, digamos, protagonismo entre el ojo de la chica y el nombre del producto. Así que, si os fijáis, cambiamos radicalmente solo cambiando la mirada. Los ojos lo son todo. Importante que tengamos en cuenta eso. Otra de las claves que quiero compartir en esta recta final es el tema del misterio emocional. Todo lo que nos da misterio conecta con el cerebro. Y al cerebro le encanta el misterio. Por eso, estas películas como Harry Potter, Matrix, como El Caballero Oscuro, todo lo que sea misterioso, nos gusta pronto mantener el misterio en vuestras propuestas. Porque al final, ese misterio activa cierta parte del cerebro que hace que la atención se multiplique. También, el cerebro quiere cosas sencillas. Por eso, Apple tiene tanto éxito. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere complicarse la vida. Recordar que el 25% de la información que percibimos, hemos dicho que es distintos medios, 80% por la vista. Pero, también, un 30% de nuestra energía la gastamos con nuestro cerebro. Por otro cerebro quiere cosas sencillas, fáciles, redondeadas. Lo vais a ver un poco más. También es importante que sepamos que el cerebro lo que nos pide, lógicamente, es que las emociones se activen y nos den un mensaje claro. Por eso, cuando quieres decirle a alguien que fumar es un suicidio lento, ya no os digo beber o drogarse, pues tenemos que hacerlo de forma impactante. El miedo vende, el miedo vende, el miedo emociona, el miedo contagia, el miedo conecta. Por eso las primeras de terror tienen tanto éxito. También, tenemos que hacer que las personas, que sería mi quinta clave hoy, que las personas de una forma, imaginen. Este es un anuncio de Benetton, uno de los, digamos, empresarios más conflictivos que ha habido por sus anuncios. Y deja tu imaginación este anuncio. Si te das cuenta, la ropa apenas se ve, pero cada uno tendrá una visión de qué está pasando. Quizás la chica rubia está oliendo un perfume que le encanta, o no, o quizás le está diciendo al oído que no debe escuchar nada más. No lo sabemos. Lo importante es que sepamos que la construcción del momento activa las emociones al máximo. Recordar, hay que trabajar el cerebro límbico. No olvidéis que tenemos el filogenialmente más antiguo, que sería el reptiliano. El límbico, que sería las emociones, y el neocóptex, que sería el pensante. ¿Qué le gusta al cerebro? Las formas redondeadas. Y eso se dio cuenta Microsoft y cambió el embalaje de su paquete Office por un embalaje más redondeado, como veis aquí. Las formas curvas, el cerebro las recibe mucho mejor que las, digamos, formas rectas. Son condiciones que tiene, evidentemente, nuestro cerebro. Ese ordenador, como te decía, tan potente, tan poderoso, que nos entregan sin manual de instrucción. También, lo que me gusta al cerebro es tocar, para pensar. Es la parte kinestésica. Por eso, los, digamos, libros digitales no han impactado tanto como se esperaba, porque, evidentemente, se pierde el contacto con el libro. Y seguro que muchos de vosotros, y vosotras, pensáis, a mí es que me gusta tocar el libro, me gusta oler el libro. Si tenéis la oportunidad de hacer el curso con Nora Beltrán sobre lectura de alto rendimiento, diréis que una de las cosas es tener contacto con el libro, para hacer esa especie de técnica de lectura rápida. Modelar el libro, domar el libro, ¿ok? Por lo tanto, el cerebro le gusta ser, digamos, capaz de tocar, tocar, sentir, percibir. El que es muy kinestésico, mucho más, y el que es menos, también, menos, pero también. Una cosa importante también, que quiero compartir con vosotros, que sería mi clave número 8 de hoy, es el tema del modelo comparativo. Aprendemos por comparación, por mimetismo, y nos gusta comparar. Por eso es importante que a la gente siempre le demos la capacidad que pueda comparar modelos anteriores, o versiones anteriores, o propuestas distintas. El modelo necesita comparar para decidir. Si no comparar, evidentemente, no lo hagas. Hemos dicho más de una ocasión, pero la vamos a repetir hoy. Y, evidentemente, aprovechando la suerte que hemos tenido de que Barry compartiera con nosotros este webinar, el tema de que a la mujer no se le puede vender igual que al hombre. No se le puede vender igual que al hombre. Por lo tanto, tenemos que entender, primero que nada, que la mujer tiene más variedad de colores que el hombre a la hora de percibir. Por eso, el hombre a la hora de comprar es más sencillo, más simple, más directo, y la mujer es más compleja. Importante que tengamos en cuenta eso y que no nos equivoquemos. No se vende igual a un hombre o a una mujer. Un dato, el hombre gasta más o menos unas 10.000 palabras al día. La mujer gasta más de 15.000 palabras al día. Por eso, cuando llegan a casa, a las mujeres a veces aún le queda algo que contar. El hombre ya nada más quiere que descansar o descansar, ¿no? Y ha agotado sus 5.000, 7.000 palabras como mucho. Metáforas. El cerebro registra todo y le gusta el simbolismo. Le gusta la metáfora. Por eso, a lo largo de la historia, tradiciones como la Órcica, una tradición muy antigua, desaparecieron, pero los mitos quedaron. Mito de Prometeo, mito de la caverna de Platón, mito de Er... Todos los mitos han quedado vivos. ¿Por qué? Porque al cerebro le gustan las metáforas. Y es una gran forma de comunicación. Una gran forma de transmitir el conocimiento de forma oral. Y que sobreviva. Recordad que el papel, como hemos comentado antes, pero por reforzarlo en mi clave número 11, emociona. Es importante que sepamos que el papel emociona. Una vez más, mucha gente vaticinaba que los periódicos, como lo conocemos, desaparecerían. Que todo lo veríamos a través de medios electrónicos. Bueno, siguen existiendo en los periódicos y nos da la sensación, desde la Academia Europea de Neurociencias, que por mucho tiempo. El papel emociona. Ese contacto hace que sea más atractivo que lo digital. Y una cosa importante que agradece el cerebro es la sonrisa. Recordad que la sonrisa es el lenguaje o la comunicación universal. Sonríe, siempre sonríe. No podemos evitar que alguien nos sonríe, nos mira fijamente y se acercan a nosotros. Devolver la sonrisa. Hay una parte de la sonrisa que se llaman las neuronas espejo, que hacen que podamos, de alguna forma, comunicarnos con la gente de manera activa. Y que, lógicamente, eso pueda ser algo que compartamos de manera sencilla, pero que al mismo tiempo eso nos permita, como no puede ser de otra manera, que consigamos esa conexión. Ya digo que es el lenguaje universal. El lenguaje de los humanos, no importa de dónde sean. Todos los humanos se comunican de la misma forma. Así que es importante que tengáis en cuenta el tema de la sonrisa. Sea lo que sea a lo que os dediquéis para que podáis compartir. Quiero que disfrutéis unos segundos de este vídeo y luego daré un regalo muy especial a todo el mundo que llega a esta fin. En la tienda, al vídeo de la misma... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!